Está en fase 3 y pasará a fase 5. Bueno, quiere decir que está mucho más tranquilo. Lo que pasa es que esto, como estamos viendo, lo que está pasando brote en todos lados es porque la situación endémica de Buenos Aires, no nos olvidemos que casi todo pasa por Buenos Aires, entonces la relación, la vinculación, paso de los libros en la ciudad de frontera, mucho transporte internacional, no para de generar, digamos, movimiento y eso significa que sin duda va a ser siempre un lugar de riesgo, ¿no? Así que hay que estar atentos, hay que estar siempre cuidándonos y buscando la forma de controlar esta situación, ¿no? Pareciera ser que la cuestión de la frontera está controlada. Lo que por ahí, como usted bien dice, el peligro viene desde el sur. Los camioneros, el caso de Paso de los Libres, que por ahí uno tiene que tener un poquito más de cuidado, se van de zona endémica a zona endémica, ¿no? De San Pablo, Puerto Alegre, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lugares donde hay mucho COVID, digamos, entonces eso no significa que uno tenga que, bueno, estigmatizar a nadie, pero sí tomar los recaudos, digamos, que se los controle, que... Bueno, por eso justamente también ahora una nueva normativa en Paso de los Libres es todo... Ya existía un protocolo camionero de la ciudad, tenía que entrar por un control y además tenía que poner en cuarentena a su familia y estaba acordado. Evidentemente por ahí algunas cosas de estas se escapan, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir atento, buscar la forma de ser cada vez más cuidadosos, cada vez más responsables y de esa forma lograr, digamos, avanzar en este tiempo, ¿no?